Aquí está su foto, yo lo acompañé, yo me siento absolutamente engañado. Increíble y magistral lo que le dijo e hizo el senador Germán Martínez en este debate con Epic Menibarra y Ciro Gómez Leiva, esta noche después del debate presidencial, en donde se dieron con todo, pero hubo un momento muy importante, en el cual Germán Martínez rompió la foto en donde está con AMLO años atrás, en la cara de Epic Menibarra, antes de continuar ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. Germán Martínez rompe la foto en la cara de Epic Menibarra y que en este programa con Ciro Gómez Leiva esta noche, la verdad Germán Martínez acabó, le dio con todo, lo puso en su lugar, el señor ya no veía por dónde ni qué inventar ni qué decir porque la verdad Germán Martínez le dijo sus verdades en la cara, pero al final de este programa habló con la verdad de lo que significa Xochitl Galvez y esto no le gustó de Epic Menibarra, lo dejó callado, vamos a verlo. Una cita con una podredumbre de gobierno que se llama Cuarta Transformación. No solo no me echo para atrás señor Ibarra en el compromiso, yo me siento engañado por López Obrador, yo lo acompañé, aquí está su foto, yo lo acompañé, yo me siento absolutamente engañado, absolutamente engañado, no hay seguridad pública, hay miedo en las calles, no hay salud pública, hay más salud privada, más consultores adyacentes a farmacias, la escuela es una reproducción de las desigualdades, los maestros tienen menos dinero en formación docente, la verdad me siento engañado y Xochitl no llama a cambiar de amo, no, Xochitl llama a dejar de ser siervos, a ser libres, esa palabra que tanto, que tanto le temen, a ser libres, vota en libertad, los programas sociales no se van a quitar, vota frente a tu conciencia, vota frente al futuro, no votes por nada, no les creas a nadie, críticalos a todos, tú eres el que mandas, este país no tiene dueño, este país no tiene dueño, el dueño eres tú, con tu cariño, con tu voto, con tu corazón. El dueño es un problema.